¡Suscríbete al canal! Unas heridas del pasado que se ha encargado muy bien de ocultar. Pero Campo está muy bien informada y va a intentar escarbar para mostrar en esta entrevista ese otro hombre que ha sufrido mucho y que no es tan fuerte como parece. Y no diga más nada porque a usted siempre le gusta decir un ademán. No diga más nada. Esto es lo que está dicho acá y no se dice más nada. ¡Hay silencio en el piso, caramba! ¿Preparados? ¡Acción! Me gustaría hablar un poco más sobre su infancia. Hace un rato hacía referencia a unas prácticas humanas subjetivas y unas experiencias horribles y quedé un poco confundida con respecto a su pasado. Sí, con eso. Aburrido, aburrido, aburrido. Hay algunas cosas que me gustaría... Inútil, perdón, gracias. Mirá, eso de hecho es un punto importante de seduce y destruye. Enfrentar el pasado es una forma extraordinaria de no progresar. Yo le digo eso a mis hombres todo el tiempo, todo el tiempo. Pero esto no quiere decir que cuando uno... Mirá, trato fundamentalmente de que aprendan lo siguiente. A preguntar, ¿para qué me sirve? ¿Qué? ¿Me está preguntando a mí? Sí. Bueno, averiguar sobre cómo sos y cómo... ¿Ves? Tengo cosas mucho más importantes, más productivas en las cuales gastar mi tiempo. Pero esto es importante, quizás. Debería considerar la posibilidad de esto como una inversión. No creo. No creo, no creo. Mire, yo no... No pretendo atacarlo. Mirá, ¿vos querés seguir por ahí? ¿Querés perder el tiempo? Oh, extraordinario. Es tu tiempo. Ojalá te dieras cuenta de lo inútil que es todo esto. Nada más inservible en el mundo que aquello que ya pasó. Capítulo 3. Antes hablamos de tu madre y tu padre y su muerte. Y no quiero ser desafiante, pero debo preguntar. Hay algunas cosas que a mi entender... que lo que no estoy captando es la pregunta. Estoy tratando de ponerlo lo más delicadamente posible. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Te acuerdas de la señora Sims? Para nada, pero conozco muchas mujeres. Seguramente ella sí se acuerde de mí. Sí, sí. Ella se acuerda, sí. De cuando eras niño. Vivía en Tarsana. A Tarsana. Sí, ahí pasé buen tiempo de mi infancia. ¿Este es el momento de la entrevista en que tratás de desprestigiarme? ¿Será que te me estás tirando a la jugular? No, no, no. Estoy simplemente tratando de despejar dudas. Ajá. Y aclarar sobre una respuesta que me diste antes a una pregunta. ¿Qué pregunta? Me dijeron que tu madre murió. Habla de Urias. ¿Te acordás de la señora Sims? No. Ella me dijo que fue tu vecina y que te cuidó después de que murió tu madre en 1980. Según mis investigaciones, sos hijo único de Earl y Lily Partridge. Y por lo que pude averiguar a través de Lily Sims, tu madre murió en 1980. Entonces, la información brindada por vos y por tu empresa y las respuestas a mis preguntas son incorrectas. Si yo quiero llegar al fondo de lo que vos sos y por qué sos, yo tengo que saber tu historia familiar. Tu verdadera historia familiar. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es tu puta pregunta? Mi pregunta es... ¿Por qué mentí, Frank? ¡Corte! La tipa empezó de usted y después siguió de tú. Bueno, te dan caloría y confianza en la entrevista. Bueno, te importa. ¿Qué tal, amigo? Estoy considerando en dejármelo esto ya, ¿eh? Te queda bien el pelo largo, ¿eh? Te queda bien. Te sacaré un poquito de frente así, pero te queda bien. Es que tengo frente, ¿qué querés que te ve? Yo que hablo de frente, por favor, por favor. Es que por eso es un programa tan inteligente. El burro hablando de orejas. Bueno, nos queda una pista por darles y es esa que dice... ¡Ay, ahora que me ve! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ah, no te la saques! Ya pasó, ya pasó, ya está familia, tranquilos todos. Ahí está. La última pista que teníamos para darles... ¿Será que uno se extraña a uno mismo o que me quedo horrible realmente? Opto por la dos. Sobre el final de la película, sucede una lluvia extraña. Y recuerden que... Ahí, si la vieron, ya se tienen que dar cuenta qué película es. Pueden jugar si están viendo repeticiones, ¿eh? Porque esto se define no hoy mismo jueves, sino en el programa del viernes. Así que participen, manden nomás mensajes así por Facebook, diciendo tal película, tal película, con su nombre y su nombre. Bueno, ¿les parece que nos vamos a una tanda? Y después volvemos con la segunda parte del móvil de Ana Laura Romano. Y con pocas nueces. Me desagradí a mí mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Durante el personaje, un poco asqueroso él, un poco uno que tal. A mí él sería así.